... Siguiendo en esta línea de creación y desarrollo de materiales para la docencia y para los dispositivos móviles, tanto smartphone como tablet, pues vamos a presentar una herramienta que se llama iBoo, iBoo Autor, por lo tanto solamente esto es para Mac, no vale para otro tipo de dispositivos, pero que nos permite generar unos libros en formatos electrónicos que consideramos que pueden ser interesantes para la docencia. Por lo tanto nuestro objetivo es ese, desarrollar un libro utilizando esa aplicación de Apple que es iBoo Autor. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Cuál es la justificación como indico ahí? Pues que los dispositivos, ya lo señalaba también Laura, lo dije yo en la presentación, estos dispositivos tecnológicos se están introduciendo cada vez más en nuestras aulas. Los alumnos raros es el que no lo tienen y cada vez quieren el dispositivo más sofisticado. El incremento de estas tabletas o de estos móviles de lectura, pues se convierte en una herramienta ya de trabajo que tenemos que utilizarla como un recurso interesante y atractivo para ellos. Por eso estamos convencidos que posiblemente sean herramientas del futuro y que todos llevemos ya los libros en el móvil o en la tablet o donde sea. Pero claro, lo importante es que generemos nuestros propios libros, lo que queremos que los alumnos empleen para su aprendizaje. Es decir, es como generar un material, unos apuntes, pero de una forma mucho más dinámica, puesto que son libros a los que podemos incorporarle animaciones, vídeos, lo que queramos. Por lo tanto, el componente lúdico de estos formatos, como el libro de lectivos, creemos que es un valor añadido para la estimulación de los alumnos universitarios. Los libros digitales tienen el mismo contenido que un libro en papel, lo que pasa que la motivación e implicación del estudiante es mucho mayor con los libros digitales que con el libro en papel. Porque, de alguna manera, no tiene una actitud pasiva ante esos libros, sino que él manipula, trabaja, interactúa con ese libro, con ese material. Permiten incluir fotos, como decía antes, vídeos, podemos hacer un enlace a internet, que nosotros lo consideremos, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, hace que sea mucho más participativa esa labor. Este tipo de materiales, por lo tanto, permiten una metodología de trabajo y de estudio mucho más atractiva y más dinámica que el simple. Por lo tanto, nosotros vamos a presentar cómo podemos generar un libro a través de esta herramienta de Ibu. Existen muchísimos tutoriales, lo digo por si alguien se quiera adentrar en manejar esto. Es bastante sencillo. Esto lo tenía que haber presentado Pablo Ruis Soto, porque es el que más ha trabajado en esa parte, pero yo, por lo poco que he experimentado, he visto que es bastante sencillo de manejar. Las opciones que presentan hacen que sea una herramienta, como pongo ahí, ¿veis? Muy fácil para el diseño de esos materiales didácticos complementarios. Vamos a ver. Es una herramienta gratuita. Eso también es interesante. Es gratuito. En Apple Store se puede descargar y permite generar esos libros de forma muy intuitiva, muy sencilla. En el formato especial suyo, de Mac, que es Ibu. Diseñado por Apple para la publicación de estos libros electrónicos con un fuerte componente multimedia. Está pensado para crear publicaciones educativas, para esos dispositivos, tanto iPad como iPhone. Y es posible recopilar todo tipo de archivos para crear composiciones. Podemos generar plantillas que ya vienen definidas o hacerlas nosotros mismos, con imágenes, con gráficos, modelos tridimensionales, etc. Básicamente son seis plantillas las que incluye Ibu. El modelo básico, un modelo que llaman contemporáneo, el moderno, el clásico, que es con una textura de ese papel amarillo. El modelo o plantilla editorial, con una maquetación muy similar a la de una revista. Y luego otro que se llama manualidades, que simula cuadernos con recortes, fotos pegadas, tal. Bueno, cada uno en esto puede adquirir el diseño que quiera. Hay muy atractivo. También es verdad que hay gente que utiliza esto, por ejemplo, con fines más comerciales. Pues en función de lo que uno quiera, hacia donde uno quiera dirigirlo, manejará una plantilla u otra. Funciona bajo el sistema operativo Mac solamente. Y para llevar a cabo su instalación tenemos que tener instalado el Mac OS X Lyon, en la versión esta 10.7 o superior. Hay como cuatro zonas principales de trabajo. Una que es una barra superior de herramientas, como cualquier programa de edición, donde están ahí las diferentes herramientas que podamos emplear para cómo crear una página, crear un texto, una orientación de las propias páginas, etc. Hay otro cuadro de libro que se llama, donde se puede acceder a otras partes del contenido del libro, por ejemplo, la portada principal, el contenido multimedia que queramos meterle, el índice del libro, tabla de contenidos, bolosario, etc. En tercer lugar, la otra zona de esas cuatro es el cuadro de acceso a diferentes capítulos, a las páginas y secciones. Es posible acceder a cada una de estas partes del libro directamente. Y luego ya el área de trabajo, donde hay un área principal en la que se edita el libro y ahí se muestran todas las herramientas, ya que tenemos entre manos, las fotos, los vídeos, los textos, que se irán componiendo cada una de las páginas de ese libro. Básicamente, entonces, presenta esas cuatro zonas de trabajo. Una vez terminado el libro, lo que podemos hacer es que el libro esté disponible para descargarlo y publicarlo. Y eso se envía a través de la tienda e-book store. Para publicar se necesita descargar el iTunes, este, ProDucer. Y, bueno, de esta forma, pues esta aplicación se utiliza para enviar los libros a la tienda. Apple solo acepta libros si no superan los dos gigas. En eso nosotros tenemos un poco más de problema, porque nosotros los libros que hacemos tienen mucha imagen, llevan mucho vídeo, porque nuestro campo, pues, es así. Y se recomienda que no exceda en el uso de recursos multimedia, por eso, para que no ocupe ese espacio. Para asegurarse de que el libro funcionará correctamente, en cualquier iPad debería tener un tamaño que no supera un gigabyte. Eso sería lo ideal. Pero, bueno. Es posible también exportar el libro en formato PDF. Eso también es interesante, para poder luego visualizarlo en cualquier ordenador como lector. Lo que pasa es que perdemos ciertas aplicaciones. Se puede exportar como PDF, pero ya la interactividad sí se perdería. El conveniente, como pongáis, es que si tiene un contenido, por ejemplo, multimedia, un vídeo, una animación, eso ya no funcionaría. Bueno, ahí aparece luego nuestra librería. Mostramos algún ejemplo de un libro que hemos construido, cómo hemos ido diseñándolo, con todo lo que hemos ido diciendo antes, donde generamos un índice de trabajo, las diferentes partes, opciones del menú de edición, opciones de figuras, que pueden incorporarse a las páginas del libro, opciones de edición para imágenes interactivas, o, por ejemplo, como veis ahí, diferentes formas de presentación, podemos suscribir un texto que acompañe a la imagen que queremos ilustrar, con diferentes objetos interactivos, en que se pueden disponer, imágenes interactivas con miniaturas, que tenemos ahí sacadas, ejemplos de imágenes también interactivas, que pueden incorporarse como miniaturas de la aplicación, ahí veis los ejemplos del vídeo, que están envebidos dentro de la propia aplicación, del propio libro, simplemente pulsar y veríamos ese vídeo, plantillas disponibles, ahí están las plantillas disponibles para los diferentes tipos de páginas, que se pueden hacer, bueno, aquí os pongo, si esto funciona, un pequeño, sí, un pequeño ejemplo para que veáis un poquito dinámicamente cómo se elaboraría ese libro, como lo vamos haciendo, si esto la única pega que tiene este, es que solamente se hace para formatos Mac, pero es un interface muy intuitivo, muy facilito de manejar, porque se adapta ya a unas plantillas que simplemente siguen metiendo los contenidos, bueno, ahí vais viendo un poco cómo vamos navegando por las diferentes opciones, cuando están montados, cuando realmente pues tiene ese aspecto más de libro, esa apariencia más de libro, es muy sencillo de construir, y como material complementario puede ser muy sencillo. Bien, ¿qué ventajas tienen este tipo de recursos? Pues que, claro, tienen muchas, no ocupan espacio, no se deterioran, son más rápidos, de reproducir, lo que abarata da menos costes, cada vez más se utiliza, sí, ya casi todas las revistas ya sabéis que ya no se sacan en papel, ya casi todas son en formato digital, se pueden acomodar al lector, no se limitan sus ediciones, son de fácil consulta, pues se pueden buscar una palabra, yo quiero buscar una palabra y rápidamente voy a esa palabra, cosa que antes tienes que ir a un índice, buscarla, ver dónde encuentro, ahora rápidamente podemos acceder a un término médico o de cualquier otro tipo rápidamente, puede contener mucha más información, a la que se puede acceder más fácil y más rápidamente, pueden presentar enlaces activos para búsqueda instantánea de información adicional, le podemos meter un enlace y directamente el usuario pincha y va a una página web concreta específica con una documentación más amplia, entre otras muchas ventajas, pero claro, también tiene inconvenientes, todo en la vida tiene sus ventajas y tiene sus convenientes, claro, el conveniente es que necesitamos tener un lector electrónico, bueno, es un conveniente entre comillas leve, puesto que ya prácticamente todo el mundo tiene un dispositivo, o un ordenador o un teléfono inteligente, es decir, un dispositivo para su lectura, además de una conexión a internet en caso de que tengamos algún enlace o algo así, y no tiene un formato estandarizado, eso también es verdad, su lectura puede cansar mucho más a la vista, eso es otro inconveniente, yo por ejemplo ya, es que ahí veo poco, ya tienes que ir ampliando, pues eso es un poco incómodo, pero el que tenga una buena vista, pues nada, son más asequibles a la piratería, también es verdad, muchos autores y editores temen la pérdida del control comercial de esa obra, por las copias que se pueden hacer con esto, y bueno, y el sistema de Apple, pues es más difícil de vulnerar que otros sistemas, eso es verdad, pero bueno, todo es copiable, ya lo sabéis, bueno, estos son entre unos inconvenientes también que puede haber. En definitiva, yo creo que esta herramienta que hemos presentado, es una sencilla herramienta para el diseño de material digital interactivo, muy útil para nuestros contextos docentes, que estos e-books permiten incluir múltiples elementos interactivos, como pueden ser imágenes, vídeos, que habéis visto, que facilita esa interacción con el material incorporado, lo que hace que haya un mayor dinamismo, y el usuario, en este caso el alumno o quien sea, pues esté mucho más metido en el libro, más implicado, y nada más, esto es lo que queremos presentar, una cosa muy sencilla con esta herramienta e-book. ¡Gracias! ¡Gracias!